Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión en donde tenemos el gusto de compartir el Zoom con Ildefonso Guajardo. Ildefonso, ¿cómo te presento? Porque resulta que eres el Juan Camanei de los tratados comerciales. Eres el único ministro que aguantó seis años el sexenio de Peña Nieto. Eres una persona que está muy bien relacionada en la iniciativa privada, en círculos sociales. Entonces, el primer gran dilema que tengo es, ¿cómo presento a Ildefonso Guajardo? Pues primero, como un paisano que se ha formado en la educación pública, en la Universidad de Nuevo León, y que ante todo, pues, soy un regiomontano de toda la vida, que ha tenido oportunidades importantes. Gracias, gracias a que este país ha sido realmente un tesoro para quienes le echan ganas, pueden contar con la posibilidad de realizar muchas cosas en favor de proyectos y de metas. Entonces, vamos a entrar directamente en materia, si te parece bien, mi estimado Ildefonso. Con todo gusto, con todo gusto y con el gusto de estar contigo. Igual, me da mucho gusto. Entonces, fíjate que dentro del abanico de cosas que haces, ahora resulta que eres coordinador de procesos consultivos temáticos de algo que se llama Nuevo León Adelante, vinculado con Adrián de la Garza. A ver, vamos a empezar con lo último primero. ¿Qué andas haciendo ahí, Ildefonso? Mira, Placido, tú eres una gente muy analítica y seguiste muy de cerca el proceso. Para mí, después de haber cumplido un ciclo a nivel federal, con un proyecto que realmente fue muy importante para mí, regresé a mi estado y hice el propósito de tratar de posicionarme, a pesar de una ausencia de seis años, para buscar la gobernatura de Nuevo León. Y tú te diste cuenta, me hiciste el favor de acompañarme en algunas reuniones que hubo con diferentes grupos, en términos de presentaciones. Y sí, admito que el vuelo que tomé en el año 19 fue un vuelo que venía del Tratado de Libre Comercio, y era mi tema. Tú has mencionado en varias ocasiones correctamente, de que para convencer a los neoloneses de que se tienen los talentos y las capacidades, se tiene que ser un buen economista, se tiene que tener visión, pero también se tiene que tener el callo de lo que es el día a día, de los problemas, de la inseguridad, de los problemas fundamentales. Y bueno, mi pretensión era esa, acercarme en estos, en el año 19, a intentar poder estar en la elección para el 2021. ¿Qué pasó? Yo ubiqué mi estrategia para convencer al, sobre todo, a la sociedad civil, partiendo de una realidad. Yo he sido periodista toda mi vida. Las oportunidades que he tenido, me las ha dado mi partido. Pero también soy autocrítico. O sea, como todos los partidos políticos, han generado decepciones y han generado errores en algunas definiciones a nivel nacional, en diferentes entidades. Y por lo tanto, para mí, obviamente, la participación es fundamental para poder aportarlo mejor y corregir ese rumbo. Y entonces, en ese proceso, yo intenté buscar una alianza de partidos para garantizar este contrapeso a lo que ha representado la cuarta transformación. Inclusive, antes de que hubiera definiciones, ¿quién iba a ser candidato de quién? En ese sentido, en mi partido, fui yo muy claro de esa aspiración. Y en algún momento dado, en reuniones muy específicas, con mucha transparencia y con detrente, pues veíamos en discusiones internas con Adrián de la Garza, que si se daba la alianza, yo contaría con el apoyo de ellos para poder llegar a la gubernatura. Si la alianza no se daba, obviamente, el partido tiene estructuras, condiciones y amarres muy fuertes. Y pues las condiciones eran más favorables para quienes hoy, nuestro candidato a la gubernatura, Adrián de la Garza. Entonces, el resultado final es que no se dio la alianza. Mis posibilidades se vieron disminuidas al no darse la alianza. Y decidí mantenerme firme en mi partido y darle mi respaldo a Adrián de la Garza como candidato a la gubernatura. Ok, hablas de que estuvieron muy cerca, tú, en un comunicado que tuviste en diciembre del año pasado, te referías a la gran cantidad de gente que te seguía, que habías estado muy cerca de lograr lo que tú aspirabas. Y en este momento acabas de mencionar, mencionaste una palabra clave, amarres. ¿Qué amarres tiene Adrián como para poder ser hoy el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Inge Afonso? Ya, pues, lo respalda, obviamente, un trabajo en la alcaldía de Monterrey por más de cinco años. Un trabajo de posicionamiento muchísimo más fuerte y muy identificado con los activistas de nuestro partido. O sea, él jala mucho más PRIismo de lo que yo jalo en términos de la base que constituye nuestro voto. Y en ese sentido, esa es una elección que se atrinchera otra vez en los partidos. Entonces, Adrián está posicionado dentro de la estructura del partido por su trabajo al frente de la alcaldía de Monterrey, trabajando directamente con la gente en un municipio importante que le da una base de proyección. De hecho, su nivel de conocimiento, cuando yo estuve midiendo mi nivel de conocimiento, estuve empujando ese conocimiento. Y en lo mejor de los casos llegué a 45, 48%. Tú ves las encuestas, el alcalde de Monterrey, con cinco años de ejercicio, tiene un nivel de conocimiento muy alto. Y es importante cuando las elecciones son de corto plazo, de tres meses, digamos. El trabajo de posicionamiento es fundamental para poder tener condiciones de competitividad. Entonces, ¿esos son los amarres a los que tú te refieres? Porque en el ambiente se habla de otro tipo de amarres y de consuelos. Mira, yo me refiero a que los partidos están estructurados con liderazgos, con posicionamientos. Y cuando uno habla en este término coloquial de amarres, son de compromisos. O sea, la política es de compromisos. Y tú me has referido con tu compañía muchas veces. El enfoque que yo le doy a la política es un enfoque más de elementos de gran visión, de convencer por esa visión, más que del trabajo cuerpo a cuerpo que implica muchas veces la política local. Del convencimiento uno a uno, de lo que en política se describe como amarres. Entonces, el esquema de cuerpo a cuerpo es el que Adrián tiene en este momento consolidado a través de su trabajo en la alcaldía y antes como procurador de justicia en el gobierno de Rodrigo Medina. Pero eso, en boca tuya, Ildefonso, te elimina de la posibilidad de que puedas contender por la gubernatura. Porque tú mismo lo has dicho en este momento. Tú trabajas en función de una gran visión. Tú eres un tecnócrata. Y en este momento parece ser que la política está en manos de los políticos. Entonces, a ver, ¿dentro de cuánto tiempo vas a poder en un momento dado levantar la mano como para decir, ahora sí me toca? Bueno, a ver, Placido, con la confianza que me confieres, te diría que efectivamente este país en 70 años creó la tecnocracia, que era la gente de la cultura del esfuerzo que lograba una beca, se formaba en el extranjero, regresaba y era apadrinado por el sistema político para ascender la escala de la estructura de gobierno. Yo creo, y te lo digo con toda sinceridad, yo brinqué la tecnocracia en el momento que por primera vez logré llegar al Congreso de la Unión y empecé a entender la política. Yo te diría que yo hoy me considero más bien un híbrido, un político con capacidades técnicas probadas más que un tecnócrata. ¿Por qué te lo digo? No es fácil sostenerse seis años en una Secretaría de Estado sin entender cómo funcionan las cosas en materia de la política y la visión pública. O sea, es muy fácil meterte en problemas, es muy fácil decir la cosa equivocada en una reunión, hacer una declaración totalmente fuera de contexto, y eso requiere reflejos y capacidades de entendimiento de cómo funcionan las cosas en el sector público y en la política. Entonces, primero me defiendo de la etiqueta. Sí, fui tecnócrata, pero yo creo que eso lo empecé a dejar en el tiempo. Ahora, tal vez aceptaría tu observación de que me falta más trabajo en la base, de que me falta más capacidad para mis ideales, poderlos transformar en empatía y poderme comunicar con mucho más capacidad en las bases, que eso es lo que se requiere para poder ganar una elección. Muy bien. Fíjate, yo te iba a preguntar en este momento por Kenneth Smith Ramos. La última vez que supe de él, estaba dando unas conferencias en Londres. Luego supe que estaba con Agustín Carstens en el Banco de Crédito Mundial. Es un personaje, Hilde Fonzo, y tú tuviste en un momento dado el tino, la habilidad, la sapiencia para poderlo jalar a tu equipo como negociador principal del Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Estados Unidos. Cuando entra la cuarta transformación, se desmantela prácticamente el Dream Team, empezando por ti. Pero tú, de alguna manera, siempre fuiste lo suficientemente elegante como para poderle darle mérito que lo tiene a Kenneth Smith Ramos. Una persona como él, en un momento como el que estamos viviendo, en donde se nos vino encima una pandemia que obviamente nadie contemplaba. A ver, ¿qué se necesita más? Olvídate de México, de Nuevo León. ¿Se necesita a un político para el cuerpo a cuerpo, para los cuadros, para su filiación, para mover gente con pacos y en fuegos y cosas por el estilo? ¿O se necesita a alguien en donde acepto quitarte la etiqueta de tecnócrata, pero tú le sabes muy bien a este negocio y le meneas muy bien al asunto? ¿Cómo le vas a hacer, Adrián, teniéndote a ti? Falta que llegue a la gubernatura, pero teniéndote a ti desde este momento para no dejar pasar el tren de la prosperidad en el 2030, cuando la India va a ser la segunda economía del mundo, según la OCDE, según el BIN, según el Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. A ver, ¿qué estás haciendo en ese terreno? ¿O ya te absorbió la atmósfera política de los del cuerpo a cuerpo? No, no, Placido. Bueno, primero, qué bueno que mencionas a Ken Smith. El equipo negociador, la verdad, es que ese es el valor que se genera cuando las instituciones hacen servicio público de carrera. Ahora, fíjate que es, voy al tema fundamental que me preguntaste, pero al mencionar Ken me recordó muchas cosas. Fíjate que yo contraté, cuando yo estuve en la negociación del primer tratado de libre comercio y tenía mi oficina en Washington, llegó un muchachito recién egresado de su maestría, tenía veintitantos años, y yo lo contraté como internship, como practicante de verano, que se llamaba Ken Smith, es 100% mexicano, su padre de origen americano, pero fue director de CFE en algún tiempo, alto funcionario, hace muchos años. Y lo interesante es que Ken Smith se desarrolla en el sector por más de veinte años, al igual que el subsecretario Becker. Me reía mucho porque cuando yo los presentaba, decía, mis brazos de derecho y brazo izquierdo, Ken Smith y Becker, y decía, y sí son mexicanos porque tienen la regla de origen hecha en México. Y la verdad es que era un gran equipo, muy reconocido el equipo en las negociaciones internacionales. Tiene razón, o sea, el desmantelamiento es el país pierde, el país pierde porque en estas negociaciones es fundamental tener un prestigio y un posicionamiento global. Ahora, en la pregunta llega al punto donde decir, bueno, yo me he decidido integrarme de esta manera porque creo que puedo aportar mucho a la parte del programa de gobierno, al diseño de la estrategia gubernamental. Y por eso esta posición que tú mencionaste como coordinador de los consejos consultivos ciudadanos de la campaña de la Garza. Y ahí también las relaciones con muchos sectores de la sociedad civil neolonesa para poder sumarse a la definición de sus proyectos y poder establecer mecanismos que nos ayudan a tener una plataforma fuerte, consistente y además transparente y sujeta a una rendición de cuentas ciudadana y pública. Eso es fundamental. Y yo creo que en ese sentido tenemos un candidato que le queda clarísima la visión de que desde sus tatarabuelos han vivido aquí y sus hijos y sus nietos vivirán aquí. Y que no hay nada más valioso que el prestigio de una labor bien realizada. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que cualquier gente bien nacida en Nuevo Unión, con una historia familiar como la de Adrián, es evidente el compromiso para poder jalar al mejor talento y poder establecer un buen gobierno. Bueno, ha jalado un talento que eres tú. Yo no voy a hablar por los demás porque no los conozco, pero a ti te conozco y es evidente que ahí hay talento. Pero a ver, tú como coordinador de procesos consultivos temáticos del Nuevo León adelante, ¿qué has hecho específicamente? Así que se pueda medir. Acuérdate que los israelíes son muy sabios. Y digo israelíes porque Adrián presume que le sabe mucho a la inteligencia israelí. Entonces voy a utilizar un término que él menciona cada vez que se presenta la oportunidad. Los israelíes dicen que lo que no se mide no se puede cuantificar y lo que no se mide no se controla. Entonces, tú como coordinador de procesos consultivos temáticos, ¿qué has hecho específicamente que se le note a Adrián, que no sea lo que hasta ahora se le nota, que son desplegados tapizando toda la ciudad y apareciendo de vez en cuando? ¿Qué has hecho? En ese sentido, Ildefonso. Mira, te doy el ejemplo del día de hoy. Hoy instalamos el Consejo Consultivo de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Sustentable y Movilidad. Y justo el día de ayer, en un evento público, se había anunciado por parte de nuestro candidato a la ciudad de Monterrey una obra de infraestructura en la salida de la carretera nacional. Es una obra que incluye un paso elevado que tiene que ser muy cuidadosamente evaluada para ver si realmente es la solución correcta. Los urbanistas, cuando tomaron nota del anuncio dentro de los compromisos de nuestro candidato alcalde, pues efectivamente estaban inquietos para saber. En la reunión de hoy quedó clarísimo. O sea, la idea de un concepto es que Adrián se fortalezca en su propuesta de gobierno escuchando las mejores voces, las más expertas, las más documentadas y escuchando una participación ampliada. O sea, la idea es hacer nuestros compromisos desde el punto de vista de lo que realmente se requiere para adaptar soluciones. Y te diría establecer un mecanismo de participación, consulta y enriquecimiento de la propuesta que sea transparente, sea eficiente, sea dinámica. Entonces, y cada uno de ellos tiene que estar sujeto a rendición de cuentas y estar sujeto a medición, como tú bien dices, en materia de resultados. Muy bien. Entonces, esa es en la parte temática, por así decirlo. ¿Cómo te ve la iniciativa privada? Yo sé que te has reunido con gente de la iniciativa privada, pero quiero preguntártelo a ti. Yo antes de esta entrevista me tomé la libertad de hablarles a tres de los que antes eran el grupo de los diez. Tú que ahora son como 35, 40, cabrón. Como que ya se volvió un relajo. Pero hablé con tres de ellos, me dieron su opinión de ti, así muy directamente. Y yo te quiero preguntar, después de que yo ya hice mi indiscreta e irreverente consulta, Ildefonso, ¿cómo te ven a ti la gente de la iniciativa privada en Nuevo León? Mira, sería muy presuntuoso que yo te dijera una generalización de cómo me ven. Puedo compartirte lo que ha sido mi historia como servidor público en mi relación con los actores económicos relevantes del país, y específicamente en Nuevo León. He tenido la fortuna de poder ser un interlocutor en temas estratégicos, de alguna manera serio, comprometido, certero, e incluso muchos de ellos me terminaron dando el golpe en los últimos dos años de mi posición como secretario de Economía. Porque si bien hay una relación de muchos años, esa parte fue muy intensa en la negociación y en las consultas con el sector empresarial y en poderles compartir la estrategia. Yo creo que ahí muchos de ellos pues como que dijeron, se dieron cuenta un poco más a fondo de quién soy, de cómo establezco mis compromisos y cómo trato de resolver los retos. Y yo siento que me he ganado la confianza porque uno de los elementos fundamentales en esto es realmente cumplir con tus compromisos, ser directo, hablar siempre con la verdad y establecer siempre el tamaño del problema y los enfoques de solución. Y realmente esos elementos son los que te generan credibilidad. Entonces hay una relación muy estrecha, de mucho respeto. Nunca tomas por dado a nadie, sino simplemente dadas las circunstancias y los escenarios, es como puedes hacer alianzas, puedes hacer trabajo conjunto. Pero creo que me ha ganado la amistad de muchos y creo que me ha ganado respeto. Bien, no se puede hablar propiamente de una afiliación de Ildefonso empresarial, a pesar de que te mueves como pez en el agua en ese escenario, pero no quiero ser irrespetuoso en ese escenario. Irreferente sí, pero irrespetuoso no en el sentido de decir que Ildefonso está de alguna manera vinculado con el sector empresarial por la naturaleza del trabajo que hiciste como secretario de Economía. pero sí quiero comentarte algo importante de las personas con las que hablé de la iniciativa privada, uno de ellos me dijo así literal, el problema es que cuando le dije voy a mencionar tu nombre dijo ni se te ocurra infeliz. Entonces le digo pues ese es el problema chingado de la empresa privada de que son muy buenos para decir conceptos y reunirse y qué sé yo y a la hora de los fregadazos pues no, no, más no digas mi nombre está bueno no voy a decir tu nombre me va a dar un fregadazo sí, ese es el tema pero pues ya estoy acostumbrado el asunto es este me dijo le hicimos ver en una de las cenas a los que lo invitamos el golpe de realidad así me dijo fíjate el golpe de realidad y entonces le dije ¿a qué te refieres? el golpe de realidad es que Nuevo León en este momento parece ser que no está preparado para un personaje de las características de Ildefonso y obviamente ahí se proyectó él como parte del grupo de los 10 que te digo ya son como 35 ¿en qué sentido? en otros años Ildefonso a ti te consta y estoy viendo que hay gente que no me va a dejar mentir aquí veo a mi amigo Benjamín y a muchos otros nuestro ex gobernador no me van a dejar mentir cuando te digo que estábamos hablando de un estirpe de empresarios que ya no se ve en estos momentos los que no tenían ningún empacho para que cuando alguien como tu servidor les preguntara a ver qué opinas me dijeran y puedes dar mi nombre ni siquiera se los tenía que preguntar pero ahora ya no ¿será acaso que Nuevo León no tiene el empresariado lo suficientemente echado para adelante como para poder arropar a un elemento como tú que reúne de alguna manera una habilidad tecnócrata con algo que tiene que ver con política porque a mí me cuesta mucho trabajo verte como político ¿será ese el factor Ildefonso como para que no de alguna manera fíjate lo que me dijo este infeliz me dijo le hicimos de el golpe de realidad a ver tú al Ildefonso golpe de realidad no mira yo creo que que nunca en mis conversaciones con ellos y de hecho formalmente no hubo una reunión así como tal con el grupo fueron reuniones parciales donde les compartí un poco mi estrategia hacia donde iba etcétera y obviamente ellos me compartían su visión del escenario nunca hubo alguna definición así como golpe de realidad como decir sus posibilidades no son al 100 yo creo que más bien lo que yendo al fondo de tu pregunta la globalización misma del empresariado y su internacionalización y su diversificación en ramas muy específicas genera posicionamientos muy distintos para lo que es hoy el poder económico ubicado en Nuevo León entonces tienen tienen demasiados riesgos puestos en la mesa en frentes muy dispersos hay quien depende de concesiones gubernamentales en una parte de sus activos hay quien no hay quien es totalmente independiente porque puede dedicarse a la manufactura exclusivamente de exportación hay quienes comparten estas carteras de forma mixta exportación concesiones entonces cuando tú diriges una empresa de ese tamaño con presencia nacional internacional tienes que ser muy cuidadoso porque ahora le respondes a los accionistas la época que tú refieres de cuando los empresarios ponían los guantes de box y podían agarrar rounds muy fuertes como nos tocó cuando éramos más jóvenes era cuando las empresas prácticamente eran propiedad muy concentradas de un grupo familiar y asumían para ellos mismos esa responsabilidad y no estaban tan diversificadas en áreas de riesgo hoy en día un CEO responde a sus accionistas y responde a una diversificación de cartera muy amplia y tiene que ser muy responsable y muy cuidadoso de cómo se involucra en política entonces yo creo que hay que entenderlos en ese sentido o sea cuidar lo propio y no ocuparse de lo público eso es lo que tú estás diciendo no necesariamente es ser responsable de lo que representas frente a accionistas en una empresa públicamente comerciada al mismo tiempo que participas como ciudadano para la mejoría del ambiente que te desarrollas y tratas de dar lo mejor desde el punto de vista de responsabilidad corporativa pero literalmente meterte a decir nosotros los 10 de Nuevo León queremos hacer a fulano y mangano gobernador pues estamos en otras épocas y tampoco responde a los nuevos retos democráticos muy bien tu posición actual como parte del equipo de Adrián Hilde Fonso ¿qué tanto te afecta en tus posibilidades o en tus aspiraciones para una gubernatura dentro de seis años? Mira bueno primero te agradezco que me alientes a construir dentro de seis años eso quiere decir que ya nos estamos madurando y que si Biden pudo ser presidente a los 78 años pues hay posibilidades todavía de buscarla otra vez pero fíjate que yo soy de los que creen que uno es responsable de los compromisos que toman y empuja con mucha fuerza el tipo de visión que quiere para su gente y en ese sentido Adrián con su ejemplo me da la salida acaba de tener él un encuentro con Vertebra en el cual le preguntaron por ejemplo sería un símil de lo que estableceríamos su relación con Rodrigo Medina y él dice a ver para empezar mis amigos son mis amigos de la infancia mis relaciones a través del tiempo en profesionales pues como todo trabajamos para muchas administraciones y no somos de nadie en específico está como en mi caso o sea tú me dices pues es un secretario del presidente Peña sí nada más que quien ve mi carrera pues el presidente Peña me conoció prácticamente un año antes de que él fuera candidato y me conoció por mi trabajo y me invitó a una responsabilidad importante entonces lo que yo digo es pues claro fui secretario gracias a que tuve una designación de él pero cada quien somos responsables de lo que hacemos y de nuestras acciones y en ese sentido pues yo lo que le apuesto es que Adrián ha entendido perfectamente su misión y su compromiso con los neoloneses y va a poner en la mesa a ser uno de los mejores gobiernos y espero que así sea porque los últimos 12 años no han sido para nada buenos a nuevo lugar y espero que cambie la ruta y el rumbo y que deje sin duda una mejor huella de la que hemos tenido en los últimos 12 años muy bien utilizando tu misma expresión Ildefonso que cambie la ruta y el rumbo que tendría que cambiar Adrián respecto a su trayectoria previa en los puestos públicos que ha ocupado mira como 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 siempre cuando tú tienes cercanía en el trabajo te das cuenta de las fortalezas y una de las cosas que realmente me doy cuenta es que es una gente que tiene una clarísima definición de hacia dónde quiere quiere llevar las cosas su rumbo y sabe qué elementos tomar control y acciones para ejecutar él fundamentalmente en el municipio de Monterrey demuestra fortalezas fundamentales la corrección de las finanzas municipales el mejoramiento de la evaluación de la deuda el control del endeudamiento del municipio el elemento obviamente de la seguridad pública reflejado en las principales fortalezas y lo vimos aquí yo vivo en el sector cumbres yo siempre con todos mis vecinos siempre luchaba porque a mí me aprecian me respetan pero siempre pues la identificación con el PAN siempre ha sido muy alta en ese sector bueno pues a través del trabajo permanente y la atención a par que a las realidades que son los trabajos de un alcalde es interesantísimo cómo ha cambiado la definición de voto en San Jerónimo y sector cumbres ¿por qué? por el trabajo que evidentemente ha realizado entonces yo creo que le queda muy claro primero tiene que haber orden retomar el rumbo de las cosas establecer finanzas para poder tener capacidades de ejecución y control y sobre todo transparencia y rendición de cuentas para poder realmente mostrarle a los ciudadanos la actividad de un gobierno que se compromete a ejercer el gasto público con responsabilidad bueno a lo mejor un poco llevado por el hecho de tu último de tu más reciente este puesto como coordinador de procesos consultivos temáticos de la campaña de Adrián se está yendo mucho esta conversación hacia ese lado pero ahora que te saludé en ese café en el desayuno en donde nos encontramos de pura chiripa que es el único que es el único restaurante de sabor norteño exacto que es propietario un argentino exactamente o sea es un argentino de las grandes paradojas del asunto a mí lo que a mí lo que se me ocurrió fue platicar contigo de ti sí claro platícanos de ti a ver podemos en un momento determinado ubicar a mí me cuesta mucho trabajo ubicarte en lo que estás haciendo ahora te lo digo con toda la con toda la la franqueza que amerita la amistad sí me cuesta mucho trabajo porque de alguna manera yo 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 decía bueno Ildefonso ya levantó la mano viene de una carrera exitosa en el gobierno federal este hace bien en querer ser gobernador y yo sé que todavía quieres serlo háblanos de ti despréndete un poquito de esa parte que te está sorprendiendo como fuerza de gravedad yo no sé si buena o mala ya después se verá que es Adrián pero yo quisiera que tú aprovecháramos este espacio que nos queda para que la gente que nos está viendo Ildefonso que fue precisamente fue el gancho para que yo me animara a hacer esta entrevista te soy bien claro de lo que menos me interesa en este momento es hablar de Adrián me queda una pregunta más que te voy a hacer pero ya casi al final para que no te me vayas a enojar pero de alguna manera yo quisiera que nos dijeras a ver tú Ildefonso a ver qué podemos esperar de Ildefonso o qué puede esperar la gran cantidad de amigos que tienes en Monterrey de ti al margen de lo que estás haciendo ahora que es un accidente del destino porque esto no se dieron las cosas en el intento háblanos de ti mira Plácido pues fundamentalmente me queda muy claro que tenemos un compromiso para estar en la trinchera para ayudar a este país estamos ahorita comprometidos en este proyecto para sacar adelante este proyecto y en las conversaciones que he tenido están dos posibilidades una posibilidad es poder contribuir a la definición de esta plataforma de experiencia y profesionistas reconocidos para la formación de un gobierno resultando exitoso este proyecto y también apoyar a Nuevo León que lo necesita muchísimo desde la trinchera del legislativo o sea como tú sabes mi partido me está considerando para la Cámara Federal en una posición que dada la historia estadística es muy probable que entremos y creo yo que la batalla por México se va a dar sin duda como al 24 y esperemos que los resultados de esta elección generen más pesos y contrapesos para poder ayudar a la conducción pues sin duda más sensata de las decisiones a nivel nacional creo que estaré valorando conjuntamente con el equipo con el que hoy estoy trabajando donde puedo ser de mayor utilidad para el futuro de nuestro estado para el futuro de México así es que lo que hay que estar es en la trinchera el país está pasando por decisiones críticas por sin duda tremendas amenazas a las instituciones y tenemos que ayudar a que esas instituciones prevalezcan y no se debiliten frente a las investidas que hemos estado observando entonces hablándote un poco más de mí pues te diría que pues que toda la vida hemos estado dedicados a este compromiso con el servicio público y lo que tenemos en la mente es desde qué trinchera seguir ayudando y seguir contribuyendo a un mejor país sin duda este reencuentro de tiempo completo con Monterrey ha sido muy importante para mí familiarmente profesionalmente pero también me queda claro y te lo comparto conjuntamente con este trabajo que estamos haciendo en consejos consultivos he platicado con nuestro candidato y una vez por semana voy a salir a diferentes entidades federativas para promover el voto por la alianza PRI, PAN, PRD sobre todo en estados donde vamos en coalición para fortalecer el voto para lograr estos contrapesos esto lo estamos trabajando y platicando con el expresidente del consejo corredor empresarial con Pablo Castañón para poder conjuntamente hacer este llamado sobre todo a emprendedores a pequeños negocios a comerciantes sobre una definición de rumbo para una plataforma legislativa saludable para México en el Congreso de Nuevo León ¿Te ves más en Nuevo León o te ves más en la federación a través de la Cámara de Diputados? La verdad y el de Poncho Tú dime Esa es una decisión que sin duda voy a tener que tomar y la tomaré prácticamente en los meses que seguirán después de la elección y será una decisión en función de donde pueda apoyar más y de manera más contenida Yo creo que no tiene mucho chiste de decir qué va a ser después de la elección porque pues si si Adrián pierde pues ya te veo yo en la en la próxima legislatura pero vamos a pensar que gana vamos a pensar que gana y voy a ser bien claro en esta parte he tenido conversaciones con todos fíjate que con el único que no he conversado es con Adrián no sé por qué si yo soy tan bien portado no quiere hablar conmigo pero fíjate bien lo que te voy a platicar con todos he platicado y a todos les he dicho esto que te voy a decir o sea si gana o pierde entonces si él pierde pues es fácil verte a ti en la legislatura próxima pero aquí el asunto es oye ¿y qué tal si gana? y si gana ¿cómo le vas a hacer? ¿te vas a quedar en Nuevo León? ¿qué vas a hacer en un momento determinado para que no se deje pasar el tren de la prosperidad del 2030 como te acabo de platicar que no me terminaste de decir qué onda porque ahí viene la India en el 2030 como la segunda economía del mundo esto me lo dijo uno de los secretarios de Carstens fíjate 2030 a ver el chiste sería oye y si de pura bamba gana Adrián y tú y tú formas parte del equipo ganador ¿a poco te vas a quedar en Nuevo León? Bueno primero como veo las cosas es muy seguro que ganemos la elección y ese escenario lo tengo lo estoy analizando y te soy sincero o sea voy a estar donde más pueda servir y puedo hemos estado platicando justamente con el candidato y una de las cosas es sin duda voy a estar muy muy pegado ayudándole en la transición porque estoy convencido que dado el escenario que estamos enfrentando es muy probable que Adrián gane esta elección y al mismo tiempo evaluando dónde soy más útil si en Nuevo León o en la plataforma federal también ayudando a Nuevo León con más recursos bien a ver por qué Adrián y no Clara tú sabes que Clara es una gente muy desde el punto de vista de amistad con la que se ha desarrollado una amistad importante fue mi compañera diputada local yo era el coordinador de la bancada en ese periodo y sin duda en las circunstancias normales si Clara hubiera resultado ser la candidata yo hubiera estado ahí el tema es que intrínsecamente el estar respaldando una marca como Morena no voy con esa convicción no tiene que ver con las personas tiene que ver con la definición de rumbo del país yo no puedo respaldar una marca que está destruyendo el sector eléctrico nacional respaldar una marca que está poniendo en juego el equilibrio de poderes entre el judicial del ejecutivo no puedo estar con una marca que día con día está deteriorando las instituciones y lamentablemente la coyuntura política se definió así no tiene que ver con la persona tiene que ver con lo que representa la fórmula que encabeza bien voy a voy a hacerte la misma pregunta de cada uno de los otros candidatos lo que pasa es que me estás dando carne para que te haga una re pregunta sobre lo que me acabas de platicar Jorge Cuellar amigo mutuo sabes a quien me refiero Jorge sí claro claro gran defensor de Ildefonso es yo recuerdo perfecto que cuando apenas estaba empezando esto te estoy hablando en febrero del año pasado decía Plácido Ildefonso hay que apoyarlo sí hombre ya te quiero ver infeliz ya te quiero ver cómo te vas a mover y todo el rollo Jorge Cuellar está ahora en el equipo de Clara sí cómo tú me vas a decir pues pregúntale a él bueno pues ya le pregunté pero cómo te explicas eso Ildefonso mira Jorge tuvo después de que me ayudó a mí en mi etapa de de pre-campaña cuando hicimos el intento Jorge Jorge tomó una responsabilidad con la Secretaría de Educación con Esteban Moctezuma entonces colaboró de alguna manera con el gobierno de la 4T y siento que de alguna manera su definición por circunstancias pues ahí se alineó cada quien toma decisiones de acuerdo a su experiencia personal lo que sí te quiero decir es que y ese es un mensaje para para todos los que de alguna manera tenemos lazos de amistad pues espero que estos tres meses de campaña no incidan las amistades que se han forjado de largo plazo este sé que no va a ser fácil menos con 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 lo que ya arrancó que es los camotazos ¿no? este como parte tradicional de las campañas pero espero que pues hay mucha gente que realmente está en por circunstancias en una definición pero pero sí en el caso de Jorge considero que que él ya se había incorporado a la 4T y que de alguna manera le había parecido natural que seguía en esa línea ¿no? sí fue un movimiento quizá natural porque Jorge fue delegado de de la CEP en Nuevo León luego se fue a Michoacán y vamos a decir que tenía el camino apisonado pero Pedro Pablo ¿qué onda con Pedro Pablo? ¿eh? sí pues o sea en este caso Pedro a mí también me sorprendió su decisión me sorprendió mucho su decisión y sobre todo porque también pues sé que piensa en relación a las definiciones de Morena o texto de política pública eso a mí sí me sorprendió mucho la definición de Pedro pero bueno pues hay que nada más simplemente tomar nota de las decisiones que cada quien toma y y creo que también a veces pues hay que valorar que cuando pues en mi caso ¿no? o sea yo pude haber optado por la estrategia de hacer un rompe platos pero no contribuimos a nada o sea hay que aportar y hay que tratar de meterle el mayor esfuerzo y de que realmente ayudar a que las cosas se conduzcan bien y contribuir positivamente entonces esa estrategia de de romper platos ¿no? o sea yo he sido de alguna manera un servidor público en áreas que me han realizado mucho en mi servicio y ha sido por oportunidades en la militancia que he llevado por mucho tiempo soy entiendo que muchos de mis amigos incluso me critican porque me ven demasiado conservador en esa toma de decisiones pues cada quien tenemos nuestra manera de matar las puntas y creo que abriendo espacios desde dentro pueden lograrse transformaciones y lograr objetivos ok no romper platos ese es el defonso en persona pero resulta que tu candidato no solamente está rompiendo platos está partiendo la madre está rompiendo madres con Clara ve lo que acaba de ocurrir ahora ¿cómo te explicas eso el defonso? mira para empezar te diría que me sorprendió primero que tan temprano en la elección iniciara por parte de Morena el primer ataque me parece estratégicamente pues un poco demasiado pronto el análisis es porque aparentemente hubo alguna evaluación de encuestas donde en las primeras dos semanas hubo una caída del posicionamiento de Morena para la gobernatura en ese sentido creo que los asesores han de haber aconsejado entrar durísimo ya en la estrategia de golpes este y bueno pues una vez que arranca la estrategia de golpes pues ya hay que atenerse a las consecuencias de esa estrategia sin embargo desde la trinchera donde yo estoy voy a seguir trabajando con mi candidato para seguir estando en la propuesta en la en en la oferta para la ciudadanía y en la parte positiva y constructiva de la campaña este es natural que las campañas tienen obviamente este tipo de roces y bueno pues es y también es natural que los que están abajo empiezan a frotarse las manos jugosamente pensando ser beneficiarios de estos y tú te sientes cómodo con esa rompedera de platos como elegantemente le dices afortunadamente mi trabajo en la campaña es la parte propuesta este y es a lo que a lo que trato de ayudar a mi candidato este para poder tener una oferta la mejor oferta posible tú que le hubieras aconsejado a Adrián después de la partida de plato que le soltó Clara a ver que le hubieras aconsejado mira de hecho una consideración que me distinguió Adrián desde el principio que yo decidiera en qué capacidad le ayudaba y una posibilidad era ser el jefe de la campaña y yo le dije mira si fuera yo tan buena estratega electoral pues yo sería el candidato el hecho es que no soy muy buena estratega electoral entonces ahí se falló El Defonso ahí se falló y aprecio que seas tan tan claridoso en decirlo va la segunda pregunta ya para dar oportunidad a nuestra gente porque me está diciendo mi productor que se está metiendo mucha gente este al chat ¿por qué Adrián sí y Samuel no? Mira primero porque sin duda los callos y la experiencia cuenta y bueno está mal decirlo porque los que comparten mi generación pues abogamos que la experiencia cuenta Samuel sin duda es un joven impetuoso con mucho empuje recordarás que en mi estrategia de acercamiento con todos me reuní varias veces con él y la verdad es que te doy un ejemplo de su propuesta de la salida de Nuevo León del pacto del régimen fiscal del pacto fiscal la discusión es mucho más compleja no puede uno engañar al electorado con una posición tipo los catalanes que nos llevaría a un esquema separatista que tú y yo sabemos que su viabilidad es muy limitada pero también disfraza el concepto del federalismo y oculta por qué el federalismo existe te doy un ejemplo muy claro ¿cuántos años Campeche y Tabasco se llevaron la desgracia del efecto de destrucción del medio ambiente por la generación de petróleo que benefició con el fondo petrolero a toda la federación a costa del sacrificio de dos estados en muy poco tiempo Nuevo León se va a quedar sin agua con presas y con lo que tú quieras el agua va a tener que venir de las cuencas del Golfo de México y tú crees que Tabasco la va a dar nada más porque sí entonces disfrazar lo que implica el federalismo de las fortalezas conjuntas de una nación con una propuesta simplista e irresponsable de que Nuevo León se levanta de la mesa del pacto federal hay que ser muchísimo más honestos con el electorado entonces tu pregunta es ¿por qué no Samuel? le faltan varios años de puesto sin duda es un cuate con muchas ganas con mucho empeño con mucho ahínco pero creo que va a ser un mejor producto muy bien ¿por qué no Fernando Larrazábal? ahí sí ahí sí este viste no sé si ya viste que ya salió sacó un video aprovechándose de la camotera que se generó y diciendo aquí los que los que no venimos de la política los que tenemos la cultura del esfuerzo con todo respeto Fernando fue mi colega diputado local tres años este vi como el mismo panismo lo ve con demasiado escepticismo demasiado escepticismo y pues por más que quiera desligarse de los fantasmas que lo persiguen pues es muy difícil nada más te recuerdo que tuvo dos obras federales como director del Instituto de Construcción de Escuelas la Biblioteca Magna y la famosa alberca olímpica o no sé cuál fue en donde fue conocidísimo las pifias y el fraude y la corrupción que esas obras tenían en sí mismas y luego bueno pues aquí en Nuevo León nada más hay que ver o sea los incidentes entonces pues con todo respeto con Fernando pues eso de que es el único que viene de otra cultura pues me parece me parece un poco poco comprable sobre todo cuando el mismo panismo está dividido frente a su postulación oye y a poco Adrián está al margen de este tipo de cosas de corrupciones y cosas por el estilo Ildefonso primero lo que lo que o sea tenemos que ser muy claros es Adrián ha ejercido su responsabilidad pública y ha estado expuesto al escrutinio necesario para poder rendir cuentas y hasta hoy por ejemplo el misil que tiró Morena ayer habla sobre un tema en un ejido específico y pues obviamente el reclamo es sobre el seguimiento de una supuesta investigación en sí no hay no lo están señalando lo están señalando por omisión si es que en algo se está señalando y en ese sentido pues habría que tener muy claro de que no hay una responsabilidad de Adrián en ese tema entonces el punto fundamental es que si tenemos que ser muy honestos en términos de decir a ver pues todo el mundo tiene su trayectoria su carácter su 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 récord y todo ese récord está abierto a la ciudadanía para ser analizado y de eso se tratan las campañas que la ciudadanía tenga la información haga la 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 búsqueda de información necesaria para tomar su mejor decisión y en mi caso frente al elenco en cual estamos los neoloneses por decidir el próximo gobernador yo ya tomé mi decisión y creo que alguien que ha demostrado tener capacidad para mantener este estado en orden en materia de seguridad y que en cinco años de alcalde de Monterrey ha desarrollado las habilidades como administrador público sumándonos al esfuerzo y con talento de ciudadanos de Nuevo Biel podemos tratar de lograr un mejor gobierno sin duda mejor al que hemos tenido en los últimos dos años oye ya voy a empezar a dar oportunidad a que nuestro productor les dé les dé la voz a la gente que ya está levantando la mano Ildefonso Monterrey es mejor ciudad con Adrián que como lo fue con Margarita Arellanes tú vives en Monterrey sí yo creo que sí yo creo que sí sin duda y además soy habitante de San Jerónimo que le toca la custodia a la policía regia sin duda definitivamente te lo afirmo es mejor ciudad está mejor administrada está más en orden que la que tuvo Margarita Arellanes y por otra parte aquí al lado está construyendo un edificio de no sé cuántos pisos que creo que no puedo afirmarlo pero pero es 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 emprendedurismo familiar ¿de quién? este seguido saludo al esposo Margarita aquí a Roberto ¿sí? ok entonces se puede desde tu punto de vista se puede decir que Monterrey es una ciudad mejor administrada y Adrián está listo para ser gobernador Hilde Fonso sin duda sin duda le queda claro el reto y le queda claro la responsabilidad y está listo para ser gobernador creo que cinco años al frente de la ciudad más importante del estado quedan las credenciales y sobre todo lo más importante es alguien con muchísima capacidad para poder integrar un equipo que lo ayude en su siguiente reto creo que cuando en el servicio público en la política vas subiendo tus niveles de responsabilidad la capacidad más importante es la de reclutar tal un que no te gusta de Adrián yo te diría que la verdad es es alguien quien tiene una tiene un muy buen manejo de su equilibrio de su estabilidad emocional para toma de decisiones quien para mí me sorprende la tranquilidad con la cual enfrenta el reto y puede seguir adelante yo me imaginaría que en una campaña alguien pudiera estar más presionado la verdad es que es alguien con mucha serenidad y con mucha digamos entereza y firmeza en la toma de decisiones es alguien quien no se pierde en la complejidad de demasiadas variables controla las que son necesarias para conseguir los objetivos específicos yo te diría tal vez la estrategia misma y su personal una de las cosas que a veces en campañas tú lo viste en la mía hasta me hicieron dar tres pasitos ahí en un video bailando Adrián a veces es muy serio y es muy rígido para para esas cosas entonces no le gusta que le cambien su forma de ser no le gusta que le cambien le gusta ser él y proyectarse así eso tiene sus puntos buenos pero a veces es necesario aflojarse un poquito para para poder tener una mayor empatía y un mayor acercamiento o sea sin duda se aprecia su parte seria su parte digamos efectiva pero al mismo tiempo a veces es necesario aflojar un poquito y eso te lo dice alguien a quien a quien en su intento me estuvieron chicoteando para que lo hiciera y no y nunca te dejaste por cierto no si si ahí está un video donde doy tres pasitos ok medio forzado y todo muy bien voy a pedirle a nuestro productor que nos haga el favor de darle la palabra a las personas que quieran interactuar en este momento no tanto con un servidor sino con nuestro invitado Ildefonso Guajardo adelante Jorge Iván vamos a ver Alberto Pérez Cano quiere hacer una intervención adelante Alberto a ver ya me escuchan ya 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 buenas noches que gusto saludarte Ildefonso gracias Plácido encantado encantado gracias Alberto a tus órdenes oye con el placer de haber compartido algún largo rato por allá en Washington cuando diste una conferencia de orden académico en George Washington University en 2019 te preguntaría temas como proponía Plácido ¿cuál es tu grupo musical favorito? ¿cuál es el libro de cabecera al que recurres constantemente para releer para tener un rato de esparcimiento aunque lo hayas leído 20 veces ¿cuál es tu golosina favorita? ¿y qué te parece si nos platicas quién es tu escritor favorito? este bueno primero golosina favorita las glorias de Linares las de doña Guadalupe las que están hechas caseras este el la mira libro libro de cabecera de relectura permanente no la verdad es que no ni en las películas repito ni en los libros repito pero me gustan mucho las biográficas por ejemplo el libro del team of rivals la historia de cómo Abraham Lincoln llega después de muchas pues dificultades a la presidencia de los Estados Unidos y cómo conforma un gabinete de rivales donde para mí es fundamental tener un equipo muy aguerrido que se den agarrones para sacar las mejores propuestas y tú como jefe te beneficies de sus debates y de sus confrontaciones este y desde la parte por ejemplo de figuras públicas como también de la literatura confieso que he vivido Pablo Neruda es fantástico para aquellos que no somos muy extensos en la literatura nos da una visión de su época y de su tiempo y de los escritores con los que compartió su vida entonces me gustan mucho las lecturas biográficas sobre todo aquellas que están escritas con mucha profundidad ahora de las novelas Aguilar Camín y una de las cosas que me marcaron mucho fue la guerra de Galio me encantó me encantó porque me dio el contexto de un México que éramos muy pequeños para entenderlo pero que cuando empiezas a ver los personajes desarrollados en México de los 70's de la represión te deja muchas una gran riqueza para entender el país en el que vive y bueno su esposa Ángeles Mastreta con las grandes novelas que ha escrito que son padrísimas básicamente te salían algunos de los comentarios y pues de las cosas más de escritores extranjeros la insoportable Lea del Ser y sus libros básicamente me preguntaste lecturas postre música música fíjate que ahí si soy muy variado desde los Ángeles Azules y la medallita y todas esas cosas medias bombiosas y sabrosas hasta hasta los temas de la música de banda Spinoza Paz y claro que no lo creas de repente me pongo así medio de música de banda y algo clásico pero pero de todo de todo me tocó mucho la época de los 80 en Estados Unidos siendo el menor de la casa me eché todas las épocas musicales de mis hermanos y mis padres entonces aprecio mucho la música bohemia la trova la trova yucateca la trova cubana entonces muy variado muy bien gracias Alberto por la pregunta quien más José Luis Purata del de la Huasteca Potosina adelante José Luis sí qué tal Plácido buenas noches Ildefonso pues bueno siempre yo te te he seguido todo tu desempeño profesional y la verdad bueno pues te felicito porque sí efectivamente eres un ejemplo de servidor público por tus características y yo nada más lo que quiero comentar son dos cosas que que ojalá no les dé un golpe que los empresarios estos con los que te reuniste a ver si no es a ellos ellos están corriendo el riesgo y a ver si a esos empresarios el golpe de realidad no se los da a ellos verdad la democracia con con la posibilidad que puede haber del del desenlace ahí donde gane Clara o alguna cosa sí y yo no sé si tú usaste el adjetivo de responsables y yo no sé si los empresarios eso esa responsabilidad que en el fondo sea más bien que son pusilánimes en cosas en donde se tienen que pues parar y sentarse en su su convicción verdad es es todo plácido buenas noches gracias adelante gracias por los comentarios bueno agradezco los comentarios y bueno la apreciación sobre sobre la actitud de los empresarios es que en el mundo de hoy las empresas globales y públicas tienen muchas responsabilidades entonces no no es fácil este hay empresarios sin duda con muchísimo más libertad y posición para poder establecer posicionamientos pues duros este yo te inclusive te daría un ejemplo me he permitido por mi cercanía con ellos hacer algunos planteamientos donde no necesariamente tienen que ser confrontacionales pero si mucho más activos en su participación social y un tema donde lo digo porque porque con mis amigos así lo lo he debatido en Nuevo León hay algo que se llama el Consejo Nuevo León que está en la ley de planeación y que un grupo de empresarios poniendo muchos recursos de ellos y talento hacen una visión para el Estado para en este caso 2030 que la acaban de redefinir y ahí por ejemplo ellos ven al Consejo Nuevo León como un think tank de ideas para el futuro del Estado asistí ahí acompañando a Adrián de la Garza Adrián de la Garza de alguna manera 80% de lo que ellos proponen están dentro de las propuestas de Adrián pero yo les decía a nuestros amigos del Consejo Nuevo León que qué pasa cuando un gobernador como el que hoy tenemos pues realmente hace caso omiso a muchas de las recomendaciones del Consejo yo les decía que por qué no como lo hacen los think tanks son más activos en presentar frente a la sociedad sus propuestas para generar una presión social a la autoridad para poder avanzar en esa ruta y ahí sin querer meto la pastilla del debate porque algunos creen que no es la función del empresario y otros sí creen que deben de ser mucho más activos en el posicionamiento sobre todo de ideas no tanto de la imposición de funcionarios o de gobernadores o de presidentes y yo ahí yo iría más en esta línea entiendo que los empresarios no tengan por qué meterse en política para controlar la definición sobre todo en democracias pero sí para impulsar buenas ideas para un mejor futuro y meterse de manera mucho más dinámica y mucho más activa a generar un consenso social que presione la autoridad a seguir por este tipo de redes entonces ahí sí ahí sí comparto que debe hay diferentes puntos de vista yo creo que el empresariado debe ser mucho más proactivo en presionar sobre el cómo no tanto en la definición de elección de las personas lo que pasa es que los empresarios tienen la connotación y este fue un statement que fijó el diablo Fernández el 2 de noviembre del 2019 cuando en la última asamblea de Coparmex que fue en Monterrey Ildefonso ahí estuvieron el diablo estuvo los SUA estuvieron una playa de Zambrano de representantes de la IP de Monterrey y de otras partes del país en donde como si estuvieran leyendo un guión Ildefonso seguramente tú debes de tener las memorias de ese evento que fue memorable como si estuvieran siguiendo un guión todos se pararon al frente y dijeron que estaban de acuerdo en lo público pero no en lo político y yo me pierdo un poco ¿cómo se puede separar lo político de lo público Ildefonso? las empresas son públicas son privadas ¿cómo un empresario no debe de participar en materia política si está involucrado en el desarrollo de un país? ¿eso le limita Ildefonso? ¿cuál es tu punto de vista al respecto? sin duda sin duda hay una participación inevitable pública sobre todo de los liderazgos empresariales de las principales empresas de México o sea la actividad permanente que muchos de ellos desarrollan de manera responsable liderando ONGs liderando institutos fundaciones les da un carácter de participación pública ahora su compromiso con el impulsar mejores políticas públicas debe de sentirse a través de este tipo de participaciones como en el caso del Consejo Nuevo León y deben de estar activos en el funcionamiento público sin embargo la única parte en la cual sin duda yo creo que si es correcto no tienen por qué involucrarse para 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 influir de manera directa e integral en la definición de personajes en la política porque luego hay rompes con 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 el espíritu democrático una de las cosas por ejemplo que estoy seguro que que en mi caso como tú lo has dicho a mí se me percibe como una gente que ha estado muy 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 trabajando siempre con el sector privado de Nuevo León y de México pero yo no buscaba ser el candidato gobernador de los empresarios yo buscaba ser el candidato gobernador de los miloneses porque no necesariamente siempre sobre todo en casos específicos los intereses están alineados y una de las cosas interesantes que en estas llamadas que hiciste con los amigos pues me sorprende que no te hayas topado con alguno que se haya quejado de mí porque por ejemplo a pesar de mi buena relación hay decisiones de política pública que no les gustan a todos te doy un ejemplo cuando de repente se te empieza a encarecer por precios internacionales el costo del acero tú tienes que asegurarte que las familias mexicanas a la hora de ampliar sus casitas no tengan que pagar excesivos precios por la varilla por ejemplo y con todo cariño que tengo mis amigos en el sector acero pues a veces que hay que tomar decisiones de esa naturaleza para equilibrar el acceso a los mercados y entonces en ese sentido mi buen trabajo y relación con los empresarios no es porque mi servicio público haya sido diseñado para servir solo a sus intereses claro que no es para servir a México y en ese sentido a veces tomas decisiones que le gusta a un grupo industrial y a veces tomas decisiones que no les gustan Muy bien Raimundo quiere preguntar algo adelante Raimundo ¿Cuál de todos los Raimundos? Sí, verdad porque hay muchos pero deliberadamente no aparece su su apellido pero pues vamos a a ver con qué Raimundo nos topamos adelante Raimundo a ver este soy Raimundo Zavala discúlpenme este lo que pasa es que aquí ya estamos a en estamos una hora adelante aquí en Houston yo estoy desde Houston ¿ok? a ver bueno este y Alfonso para mí eras mi gallo sí tú eras mi gallo te apoyé en donde pude te defendí en en muchos lugares pero me da gusto como quiera que estés integrado a una a una planilla que que seguramente va a ganar ese es mi deseo por el bien de Nuevo León sí ya no por ya no por los X o Ys o Z sabiendo que estás tú ahí es garantía de que vamos para adelante segundo este yo también fui funcionario entiendo tu concepto de de ¿cómo se llama? de de haber trabajado en el gobierno federal y y las situaciones que tenemos que tener yo fui subdirector de laboratorios de la CEDUE en 1984 y 85 a nivel nacional mi 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 subsecretaria era Alicia Bárcena Ibarra que tú la das de conocer la conozco muy bien sí nuestra secretaria general de la de la O exacto entonces este y me pongo las órdenes para poder ayudar a mi a mi a mi ciudad a mi estado a a lo que sea porque no puedo dejar ver a a mi México caer como está cayendo me da tristeza me da mucha tristeza también ver cómo se ha manejado la cuestión este ambiental donde un una eminencia como el doctor Molina hizo un trabajo tan grande y dio recomendaciones para nueve años que si no hacíamos nada nueve años Nuevo León puede ser el colapso tipo Londres sí si no hacemos nada pero nadie ha hecho nada me me desespera o sea el día de mañana por ahí tengo datos de que mueren al año 14 mil niños menores de 18 años por concepto de la contaminación y nadie dice nada nadie nadie se atreve esta mañana en la instalación del consejo de desarrollo metropolitano sustentable nuestro candidato posicionó tres temas que pueden ser las más grandes crisis para Nuevo León si no se tienen de inmediato el tema de la calidad del aire el tema del agua con todo y la construcción de la prensa que está en proceso y el tema de la movilidad o sea son los los tres grandes problemas que hay que resolver de dinero exacto y por otro lado también me da tristeza también que hace desde abril del año pasado este el 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 país el salvador con el dinero que se le dio por parte de de México en lugar de invertir todo el dinero en X cosas cuando se dieron cuenta que venía la pandemia utilizaron un un kit ambulatorio y se lo mandé yo a todos los que pude en Monterrey y les dije señores háganselo llegar al doctor de la O ahí venía la ivermectina ahí venía la citromicina venía una serie de de cómo se llama de de medicamentos que hizo que el salvador tuviera muy pocos muertos porque el problema principal es la atención ambulatoria los han mandado a sus casas hasta que no se sientan mal por eso jugando con el con el con el juego de tengo camas libres eso no eso no es eso no es atacar un problema o sea este eso lo tienen desde abril ese kit se lo puedo mandar se lo he mandado también a a Plácido para que lo viera y lo circulara por favor cómo sabemos que nuestros hospitales privados le están dando ivermectina y están cobrando millones a la gente cómo lo sabemos o sea nos están nos están engañando caray la ivermectina ya está aprobada hasta por Estados Unidos y siguen sin decir nada si hay hay gente que yo conozco que toma el dióxido de cloro y no le pasa nada porque nadie ha querido hacer un estudio serio hay muchos intereses atrás de seguir gastando el dinero sin que te sin que te hagan auditorías o sea hay hay muchas preguntas que que no entiendo si me da tristeza por eso pero adelante o sea confío que con ustedes Nuevo León va a salir adelante y por favor hagan lo posible porque ya no se repita el problema del gasto del gasto de 4.4% del PIB según la la estadística en Latinoamérica se va a la basura por proyectos que no sirvieron para nada eso hay que vigilarlo ok gracias gracias estamos en contacto bye gracias Raimundo hasta Houston pues si de algo sabe Hildefonso es de eso cómo se le va a hacer con ese 4.4% que se refiere Raimundo Zavala que se va a la basura Hildefonso sin duda estamos en no solo eso sino las decisiones tomadas que que echaron a perder cosas que ya venían en proceso ¿no? yo yo soy sin duda de la idea que el país está está entrando en un atraso en áreas estratégicas de infraestructura que tenemos que tomar nota de ello y pues sí o sea son temas que si los analizamos o sea algunas inversiones pues no van a ser para nada rentables y lamentablemente al menos por los próximos tres años no podemos hacer nada al respecto ¿están perdidos? prácticamente bien Alberto Pérez quiere hacer una pregunta adelante Alberto no pues ya tomando vuelito Hildefonso ¿ves algún camino para preparar para construir una opción diferente a Morena hacia el 2024 y y una de pilón sé que eres muy respetuoso entonces serás cuidadoso pero si pudieras hacerle una recomendación a Tatiana Cloutier en economía ahora no en temas internos sino en la relación con nuestros socios en el en el TIMEC en el trato con los norteamericanos con los canadienses ¿qué le recomendarías? me conoces bien y sabes que que no 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 es mi estilo andar dando recomendaciones este a la gente que ahora ocupa la responsabilidad que yo ocupe este pero más bien yo te diría que estoy advirtiendo en el desarrollo de la relación comercial México en Estados Unidos una una línea de que puede ser muy preocupante de anterior este empezamos primero con los temas en el sector eléctrico y con la vulnerabilidad a que nos lleven a demandas inversionistas de Estado por violaciones a nuestros compromisos y luego el reciente incidente en materia agropecuaria a ver México mantiene su derecho en materia genética en su producción agropecuaria México por ejemplo tiene perfectamente controlado el respeto a las semillas originarias en materia de maíz y solo se permiten estudios específicos muy muy cuidados en términos de transgénicos pero eso de decir de repente somos los primeros compradores de maíz amarillo de Estados Unidos y de repente decir pues fíjense que ahora ya no les vamos a comprar su maíz porque es transgénico hay todo un debate de qué significa ser transgénico o sea pero el tema es a ver cómo no no pues es que eso termina en el ganado y luego el ganado a ver pero te das cuenta que el comercio internacional de productos todos los productos alimenticios que compramos se hacen con el maíz que cada potencia que los fabrica los hace entonces ¿qué sigue? vas a prohibir la importación de productos terminados hechos con el maíz transgénico entonces vas a distorsionar el comercio internacional y luego si a eso le sumas que si nosotros empezamos a obstaculizar las exportaciones de granos de Estados Unidos a México tú crees que no vamos a poner en riesgo nuestras exportaciones de tomate de aguacate y de productos frescos entonces nos estamos metiendo en una ruta muy difícil en el cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales entonces más bien yo le deseo éxito a la secretaria vi que se reunió con la nueva representante comercial de los Estados Unidos este y que van a tener una reunión para mí con la canadiense y pues el mejor camino es el diálogo y el entendimiento entre los integrantes del acuerdo pero es muy importante tomar nota y ser muy muy concretos esa es por la parte de las recomendaciones en tu primera parte recuérdame que me preguntaste porque eran dos preguntas sí aquí estás si ves algún camino para construir rumbo a 2024 una opción diferente al partido morena ah mira fíjate que que una de las cosas que hemos visto en diferentes escenarios en Latinoamérica y en otras partes pero en el caso chileno fue bien importante el poder generar alianzas o sea Chile fue capaz fue posible que se retomara de alguna manera el rumbo a través de las alianzas en México no podemos asegurar que necesariamente las alianzas vayan a ser efectivas y que vayan a rendir resultados conociendo la tradición de nuestro país conociendo sin duda y reconociendo que el presidente sigue siendo un presidente con un alto índice de popularidad no descartemos que dentro del partido como siempre pasa del poder va a haber diferentes áreas de ese partido que ya empiezan a reflejarse en competencia entonces no descartemos también ayudar a que la parte más contemporánea más pensante más 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 seria del espectro del nuevo del nuevo grupo del gobierno que esa parte sea la que prevalezca porque dentro de ese conglomerado que referimos como como la 4T no todos son iguales hay algunos que entienden más de 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 México de su posicionamiento de su futuro y de sus retos con un realismo dentro de un mundo globalizado que otros y y por seguridad país debemos de jugar en 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 todas las pistas en los balances que reflejan en la oposición pero también deben estar muy conscientes de la del ala predominante de este nuevo movimiento nacional o sea queremos que los más pensantes los más serios y los más preparados dentro de ese grupo sean los que puedan tener la posibilidad de competir o sea no nos podemos arriesgar a que a que el país no apueste por las mejores opciones de las diferentes trincheras entonces espero haber sido claro es no sólo apostar a que una oposición aliada pueda ser una alternativa pero también a que dentro de este conglomerado que se llama la 4T no nos confundamos hay de chile dulce y de malteca y hay que ir por aquellos que sean más digamos sean mejores para el país bien ok gracias por la respuesta alguien más de la audiencia ya tenemos una hora y media platicando alguien tiene alguna pregunta o alguna observación bueno entonces Ildefonso muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta sesión ha sido grabada va a estar disponible para la gente que nos hizo un favor de conectarse y para muchos otros que estoy seguro que la van a la van a ver más adelante gracias a la audiencia y esperamos Ildefonso que estés presente primero en Nuevo León porque yo creo que se necesita mucho en este momento que alguien con una visión que no sea la del típico cuerpo a cuerpo sino más bien una visión amplia como la que se te reconoce a ti de alguna manera le aporte luz a la asamblea y tú sabes muy bien a qué me refiero gracias por la sinceridad con la que hablaste de los otros candidatos y vamos a estar muy pendientes del desempeño que tengas en los próximos meses Ildefonso Detona es tu casa Muchísimas gracias por la invitación Plácido y estoy a tus órdenes Gracias Gracias a todos y hasta la próxima Buenas noches a nuestro ex gobernador Benjamín a José Luis Purata y a muchas muchas otras personas que estuvieron pendientes hasta muy pronto Gracias Gracias